Hola, ¿cómo están? Soy Adarami Les quiero mostrar esta animación Y esto les puede servir para sus videos o para alguna animación o para algún videojuego en Powerpoint Entonces, seleccionan su imagen del edificio Estos laterales están hechos con la figura trapecio Esta porque es la que nos da la perspectiva correcta de distancia de más a menos la correcta Ahora, esta pieza, como ven, está metida un poquito dentro de la imagen al igual que la otra y esta se le da esta animación que tiene aquí es una lateral hacia la derecha que viene siendo aquí abajo en trayectorias de animación donde está la estrella blanca y es súper cortita porque nada más quiero que abarque esta zona de la pared la pared lateral este pedacito, pero no se comporta de la misma manera o sea, si yo le doy un poquito, si yo lo agarro hasta acá va a ser, se va a mover mucho más afuera de la pared Entonces, ustedes tienen que ir calculándole porque se comporta diferente en cada programa, en cada Windows en cada versión Entonces, esta trae esa animación lateral yo la puse en 5 segundos cada uno de ustedes tiene que ver cuánto tiempo quiere que dure la animación si va a pasar un carro, una persona caminando o algo Ahora, el trapecio es igual trae la misma animación lateral pero al revés de derecha a izquierda también en 5 segundos nada más le puse rebobinar cuando finalice la reproducción y se le quita el inicio y el final suavizado la otra está afuera afuera del trapecio la flechita porque también nada más quiero que que avance un poco del otro lado pero tiene que aparecer el trapecio primero y enseguida la animación lateral con anterior 5 segundos rebobinar cuando termine la reproducción y eso es todo esto es todo el efecto que quería mostrarles en este momento y nos vemos en otra en otro pequeño tip en mi canal nos vemos gracias